Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. ¡Mira Goten! El traje de entrenamiento de mi padre se ve genial, ¿no? Aunque es algo pequeño, ¿pero qué esperas de la ropa de mi padre? Eh, ¿pequeño? Drones, eso más bien parece ropa para un niño, ¿no lo crees? ¡Mi estatura no es su problema, insectos! ¡Ah, lo siento! ¡Ah, lo siento! ¡Daño colateral! ¿Ah? ¿Qué tiendabra? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué estás desenterrando? ¡Ah! ¡Mira, papi! ¡Encontré un gusano! Cariño, ¿por qué no dejamos el gusano en el suelo? ¡Ok! ¡Oh, oh! ¡Veggeta, solo es un gusanito! ¡Baja ya! ¡Ahora abre tus piernas, Vegeta! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Solo un poco más! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Aguanta, ya casi! ¡Ah! ¡Hecho! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ninguno te queda bien! ¡Dejas mi puto pelo en paz! ¡Necesito entrenar, mujer! ¡Dame las llaves de la maldita cámara de gravedad! ¡Dame una hija! ¡Ah! ¡Espera, ¿qué? ¡Ya me escuchaste! Si quieres algo, deberías darme algo a cambio. Siempre quise una hija, así que ven acá. ¡Está bien, maldición! Pero podemos hacerlo en la cámara de gravedad, así podría entrenar. Mataría a dos malditos insectos con un solo tiro. ¿Alguna vez venciste a Goku? ¡Sí! ¡Una vez! ¿Cómo? ¡Siendo un buen padre! Yo también. ¿Pueden parar ustedes dos? Están muy lentos. Me dieron tiempo hasta de escribir algo en sus trajes. ¡No me digas que escribiste tu firma otra vez! ¡No! ¡Fue algo mejor! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Yo también quiero bailar el conejito! ¡Papi, papi! ¡Anímate, Vegeta! ¡Es muy divertido! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué demonios estoy haciendo con mi vida! ¡Goku! ¡Ah! ¡Quiero hacer cositas ricas contigo! ¡Ah! ¿Qué deseas, Mil? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Trauma! ¿Destruzare tu hermoso cuerpecito? ¡Espera, verdecito! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Mua! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Ah! 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 ¡Pobre de Goten's! ¡El trauma que se ha de haber llevado cuando su mamá le dijo eso! ¡Eso es traumático! ¡Eso es muy sad! ¡Eso es perturbador! ¡Dios mío! ¡Eso no se lo deseo a nadie! Bueno, a nadie insano Por ahí debe haber alguien que le guste este tipo de cosas ¡Ay! ¡Tan solo de pensarlo! ¡Se me pone la piel! ¡Chinita! Bueno, en fin Cortemos este rollo Mejor vamos con los saludos Y eso fue todo Espero que el video les haya gustado Ya saben ¡Suscríbanse! ¡Quierranme! ¡Denle a like! ¡Y ya somos más de 90 mil! ¡Muchas gracias! ¡Los quiero! ¡Nos vemos! ¡Bye! Hola mis pequeños sinvergüenzas Es un hermoso día afuera Los pájaros cantan Las flores florecen En días como hoy Personas como ustedes Deberían de suscribirse Dime ¿Quieres pasar un buen rato? ¡Gracias!